Música Yeah El pueblo rancho mil de pa' Y arriba la delincuencia Yeah Rumbo pal bayuco con los ojos de chamuco Tepajes en mi piel, todos me dicen pa' chicos Tomándome un chorro porque si me gusta andar En mi troca levantada me han de ver todos un bar Por las calles, por las carreteras Si no confío en nadie, no confío en ninguna perra Digan lo que quieran, siempre he sido humilde Y si buscan los programas aquí estoy para servirles Al chile les digo, soy el mero jefe Vaso de morado porque soy el 713 Solo japonés porque saben que niveles Y con el 4-7 por si acaso que se atreven Siempre con los plebis, la clica respalda Solo una llamada y me los llevo a la chingada No ando con mamadas, solo a lo derecho Lo hayo respetado siempre con los huevos puesto Con los ojos colorados Fumándome ya un gelado Doble vaso subscribe morado Con los ojos bien tumbados No les gusta mi tatuaje, no les gusta ver mi pelo No les gusta ver que siempre tengo la troca hasta el suelo Esto es mi dinero y es lo que prefiero Siempre en las calles como un pinche paletero Navego por todo el peligro Pura escama blanca me dicen cocodrilo No soy albañil pero tengo los ladrillos Moviendo puro jale desde Houston Hermosillo Siempre...